Dice que no tengo agallas, que soy un payaso, que le doy de todo, que estoy atrapado y que ya ha cambiado mi forma de ser Dice que te arrepentiste, que ya lo pensaste, que no eres la misma, que si me lloraste y que aún mereces todo mi querer Déjame solo vivir esta vida que sabe a ternura, por más que llores, que ruegues, no pienso romper mi atadura Esa mujer que tope de tan fácil, limpió mis heridas, volvió a levantarme del suelo, donde tú me dejaste Esa mujer que tú llamas infame, merece respeto por ser debutante del lecho Que tú abandonaste